Bienvenidos a la gran final de la copa, estamos en live, quiere decir que estamos grabando esto a la vez que estamos jugándolo en el mismo tiempo y aquí vemos que estamos jugando contra el Wolfsburg a la gran final, nos hemos enfrentado al Frankfurt y al Main 05 el episodio más importante, partido más importante de toda la serie lo tenemos aquí, vamos a intentar ganarlo Lo dicho, si veis que no hablo es porque estoy concentrado y estoy pensando hacer jugadas o chutar, creo que me entendéis así que si en algún momento veis que estoy callado es prácticamente por eso Lo dicho, estamos en el partido más importante de esta serie de momento, espero que lo hayan más y estamos en un estadio con mucha historia, aquí se jugó la final de la Champions 2015 y la final del Mundial 2006 aquella final entre Francia e Italia que se llevó Italia por penaltis Lo dicho, aquí vemos el once inicial del Borburu que me estoy dando cuenta que tienen a Correa, ojito y mucho cuidado porque va a ser complicado este partido, tenemos que concentrarnos, tenemos que hacer historia y este estadio, esta situación es la perfecta, aquí vemos Este es nuestro once inicial, en 90 minutos o 120 podemos o tocar la gloria o la desgracia y queremos la gloria Primera final, primera final de Pokal que juega el Osnabrück, primera final de Pokal que jugamos nosotros Comienza el partido, voy a estar un poquito callado, vamos a intentar tener la posesión y lo dicho, si veis que estoy callado o me cuesta hablar es prácticamente porque tengo que concentrarme Vale, la tiene el Wolfsburgo, cuidado, minuto uno de partido Cuidado de no encajar goles al principio, cuidado con el Wolfsburgo, casi la tiene Vamos Illoa Vamos a intentar jugar al toque, jugar como sabemos jugar Hemos estado dos años invicto por algo y vamos a intentar ganar este partido a toda costa Jugamos contra uno grande de primera división Nosotros ya estamos clasificados para primera división Pero en esta temporada somos de segunda, ellos de primera El Wolfsburgo estuvo en la Champions hace unos años La actualidad está un poquito mal Vi el otro día que estaba en zona de descenso De playoff de descenso Me voy a callar un poquito porque no me quiero desconcentrar Vale, Busquets, Busquets para Eggenstein Venga, poquito a poco vamos a entrar en el área Kureya, tengo que decir que estoy nervioso Antes lo digo, antes pasa Voy a intentar estar más callado porque me pasan estas cosas Cuidado Minuto 8 de partido Hay que cortarlo bien Jiménez, bien, vamos A seguir así Cuidado Bien, fuera de juego, perfecto Hay que seguir de esta forma Vamos Sangare para Paul, pase largo y rápido Vale, Kukureya, Kukureya para Paul de nuevo Ahí, a ganar confianza, venga Y acercarnos poquito a poco Me da a mí que solamente vamos a poder entrar y crear peligro haciendo centros o vaselinas Así que Vamos a ver cómo lo hacemos Tenemos que centrar y chutar lo antes posible Llevamos 16 minutos y nadie ha chutado aún Venga, Kukureya, vamos a intentar centrar Vamos a intentar buscar el centro Andrich Para Brahim Víaz que no llega Creo que es córner Creo que es córner, sí, es córner Venga, poquito a poco, crear peligro Los tenemos encerrados Brahim Víaz Ekenstein que no llega Sale, dime que sale El otro no llega Vale Saque de banda Venga, Sangare Hay que centrar lo antes posible Venga, poner una buena cabecita ahí o algo Hay que generar peligro, hay que adelantarse Edwards Edwards para Kukureya Kukureya perfecto para Illoa Illoa Que se la devuelve a Kukureya Kukureya que la pierde Illoa que recupera Falta Bien, han pitado la falta, perfecto Podemos sacar oro de aquí A ver cómo lo hacemos Venga, Illoa Andrich Nada Decai a Jiménez Jiménez para Illoa Llegas Uf, qué bonito tacón Kukureya, Kukureya para Illoa Centramos Centra Illoa Ekenstein Gol Gol Gol, 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 gol Vamos Vamos Nos adelantamos en el marcador Volsburgo 0 Osnambruk 1 Osnambruk, perdón Madre mía, ya no sé ni vocalizar Ya no sé hablar Teníamos que hacerlo Llevo diciendo Hay que hacer centros El Volsburgo Va mal En esta acción Y hemos aprovechado Hemos creado peligro Y nos hemos adelantado Ahora el Volsburgo tiene que abrirse Sí o sí Podemos encontrar más espacios Vamos allá Queda poco Hay que aguantar No, no, no Queda poco para Para acabar la primera parte No, hay que No hay que encajar gol Madre mía Esmilar Qué parada No Que de verdad Me va a dar un ataque La que está teniendo El Volsburgo Está en su mejor momento Está buscando el gol Obviamente Vamos ganando Es lo que tienen que hacer Tres minutos de añadido No sé ni hablar Cuidado Sacarla de ahí Madre mía Es Vilar La que ha sacado de nuevo Cuidado Bien Bien Vamos Venga Bien, bien Se acaba el primer tiempo Los primeros 45 minutos Llegan a su fin Y de momento Vamos ganando 0 a 1 Ya no sabía hablar Quería mantener el resultado Me estoy dando cuenta De que El marcador se ha bogeado Pone 0 a 1 Para Para el Volsburgo Aunque Es para el Osnapro Pero bueno No pasa absolutamente nada El que cuente de verdad Es este Pues bueno Hemos mantenido El resultado de estos 45 minutos No queríamos encajar goles Antes del canso Y así ha sido Y aquí vemos que Tiros Han tirado ellos más Y la posesión Hemos dominado nosotros Más que ellos Así que de momento Están las cosas muy bien Precisión de los tiros 100% Ellos tienen más precisión de pases Cuidado con esta jugada Que ya me han hecho una antes Andrich Intenta Pararlo Como sea Madre mía Como corre Bien Bien sacada Vamos No 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 Hay que evitar estas jugadas A toda costa Cuidado Estaba solo el otro Vale Bien Menos mal Que la ha tirado fuera Menos mal Tenemos que hacer un cambio De hecho lo voy a hacer ahora Minuto 59 Vamos a cambiar Okels por Andrich Si Piernas frescas en el Centro del campo Ahí está Cambio Perfecto Vamos a perder un poco de tiempo Ahí está 0-1 De momento seríamos los campeones de Alemania Y estaríamos en la Europa League Chicos Se me había olvidado ese pequeño detalle Que suma más presión ahora No sé por qué lo recuerdo Bueno Egenstein Venga Edwards Hay que intentar hacer una jugada Y marcar el segundo gol Antes posible Para intentar relajarnos un poco Tenemos el agua al cuello Okels Venga Okels Para Cucurella Cucurella para Okels Okels para Edwards Edwards Chuta A la mano del portero Cuidado Quedan 12 12 para el final Madre mía Este que siempre se va Qué rápido que es Madre de Dios El Nip Vale Bien Bien No hay que dejarles chutar Venga Hay que aprovechar esta contra Vamos Vamos 2 para 1 2 para 1 Ojito Brahim Díaz Qué pasecito le ha hecho Brahim Díaz Egenstein Gol 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 De los Namburu Vamos Sí joder Vamos Qué jugada Qué jugada Una contra 2 para 1 Brahim Díaz Qué menudo pasecito aéreo Que le ha hecho Y de nuevo se lo ha devuelto Le ha hecho una especie De centro bajo Y eso que ha ido adentro Ha sido Egenstein ¿No? Ahí está Egenstein Que ya lleva doblete En esta final Chicos No lo quiero decir aún Pero de momento Somos campeones 7 goles Lleva el apocal Somos campeones de momento Es que no me lo estoy creyendo De verdad No me lo estoy creyendo Uff Y estoy sudando también Porque hace una calor Aquí en España Increíble Al menos en mi habitación La play Echa una calor No lo podéis imaginar Venga 8 para el final Y somos campeones Hay que mantener este resultado Uff La garganta me duele tío Y todo De gritar Parece que no Pero la estoy forzando bastante Porque llevo unos días malo De la garganta Cuidado Que no nos marquen Venga 2 minutos Vamos La tiene Busquets Busquets para Brahim Díaz El mago Brahim Díaz Número 14 De los Nambrook A ver que sacamos De esas botas Brahim Díaz para Paul Regan Paul Y yo aquí está desmarcado Y yo hago el ¡Vamos! ¡Vamos! 0-3 para el Osnabrook ¡Vamos! Joder Voy a beber agua Me duele De verdad la garganta Muchísimo No había fuera de juego No había fuera de juego Estaba dudando Por eso No Lo he cantado del todo 0-3 Ahora chicos Se puede decir Que somos Campeones Emanuel y yo Aquí ya 4 goles 4 goles Voy a dejar el agua Esto me pasa por no Dejarme un vaso al lado Tío Si quieras o no Llevamos No sé 15 minutos Obviamente lo veréis cortado Pero Hablando sin parar Vemos que los tiros Tenemos 10 Ellos han tirado 6 veces Cuidado con el Wolfsburgo Actualmente tienen moral baja Porque van perdiendo 0-3 Minuto 91 Pita ya por favor Pita ya Pita ya árbitro Ahí está Campeones de Alemania chicos Campeones del Apocal Somos Campeones de la Copa de Alemania En este estadio Con el marcador bugueado A favor del Wolfsburgo Pero no ha sido así Estamos haciendo historia Estamos haciendo historia Ya sabéis que las competiciones Cooperas me gustan La Copa Española La Copa Inglesa La Copa de la Liga Inglesa Hemos ganado muchas Y esta vez hemos conseguido La Copa Alemana La Poca La primera copa para mí Nunca antes había jugado Una final de la Copa Alemana En ningún FIFA En ningún En ningún PES Esta es la primera para mí Me voy a sentar y todo Porque madre mía Me he levantado De la emoción Me duele la garganta incluso Pero esto Se tiene que celebrar Somos campeones Estaremos en la UEFA Europa League La temporada que viene Incluso también En primera división Estamos haciendo historia Primer trofeo De la era Netherdraker En el Osnabrück Somos campeones De Alemania Primer trofeo Oficial Del Osnabrück Y que bonita copa Es muy bonita La Poca Me estoy dando cuenta No había fijado antes mucho Pero es muy bonita O sea Mirar Es de oro Me gusta muchísimo Vamos a intentar Estar aquí La temporada que viene Y conquistarla de nuevo Que nos ame Nosotros hemos hecho méritos Para estar aquí No nos ha tocado Ningún Bayern Ningún Borussia Ni ningún Leipzig En rondas previas Pero así es el fútbol Es la magia Ha puesto un equipo De segunda división En lo alto Del fútbol Alemán Somos campeones De Alemania Estaremos en la Supercopa Alemana En la UEFA Europa League Y en primera división La temporada que viene ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener Más dinero Para futuros fichajes Ahí está la foto Somos Campeones De la Poca Campeones de Alemania Ahora sí Una vez terminado el partido Sigo afónico aún Estoy grabando esto Ya después del partido Porque estaba en live Y me cuesta hablar Creerme que sí Pues nada chicos Somos campeones De la Poca Gracias a todos Los que estáis apoyando Esta serie Lo dicho Tiene menos apoyo Últimamente También es que hay exámenes Estamos a final del curso Otros al principio Estoy hablando de Latinoamérica Y España Así que nada Este ha sido El episodio número 13 Dicen que el 13 Es de la mala suerte Pero NetherDraker 13 Lleva un 13 al final Porque le da suerte Es mi número favorito El 13 ¿Qué le voy a hacer? Voy en contra De la sociedad Así que nada Muchísimas gracias a todos Por haber visto el vídeo Somos campeones Y hay que celebrarlo Cualquier suscripción Like Comentario Se agradece Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos ¡Gracias! ¡Gracias!